En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. Para entender por qué se desata una guerra, casi siempre hay que irse mucho tiempo atrás. La de las Malvinas, por ejemplo. Entender cómo se fue cociendo el conflicto que estalló en 1982 entre Reino Unido y Argentina por la posesión de esas islas inhóspitas requiere irse dos siglos atrás. El 10 de junio de 1770 fuimos nosotros, los españoles, los que echamos a los británicos de las Islas Malvinas, porque se habían empadronado allí por Tolmorro. Los ingleses se fueron a su pueblo, pero prometieron volver a por sus islas Falkland. Y volvieron. Hagamos un recorrido en el tiempo a toda pastilla. Según los españoles, las Malvinas las descubrimos nosotros en el siglo XVI, y según los británicos las descubrieron ellos. Sea quien fuera, la cuestión es que nadie se quedaba a vivir allí, con lo cual el siguiente que llegaba también las creía suyas. Y así fue como en las dos mayores islas de Malvinas acabaron instalándose franceses e ingleses. De acuerdo a los límites que establecía el Tratado de Tordesillas, las islas pertenecían a España, y así lo entendieron los franceses, que aceptaron una indemnización y se largaron. Pero no los británicos, que dijeron, a nosotros el tratado ese nos la refanfinfla. Por eso, se quedaron allí hasta que España se fue a por ellos y los expulsó aquel 10 de junio. Ahí quedó la cosa de momento, pero con las tiranteces propias de la época. Que te vayas que las islas son mías, pues no me voy, pues te echo, pues vale, me voy pero volveré, pues como vuelvas te vas a enterar. España continuó siendo la legítima propietaria de Malvinas hasta mediados del siglo XIX, cuando las cedió a la recién creada República Argentina. Los españoles se fueron y allí se quedaron los argentinos con sus islas, pero es que no las hicieron mucho caso. Así que, aprovechando el pasotismo, los británicos volvieron a por ellas. Se encontraron solo a 20 habitantes, las invadieron y se las quedaron. Hasta hoy. Las intenciones argentinas de recuperar Malvinas quizás fueran legítimas, pero eligieron el peor momento y hubo guerra. Que al menos trajo una cosa buena. La rendición de Argentina dejó a su ejército a la altura del Betún. La dictadura militar cayó y el país restauró la democracia. Algo es algo. Tango de las madres notas, coplas de amor y silencio. Con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvinas o sin Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas o sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar. Las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad. Petro, ni la que te hicieron, qué mala cara tener. La que me dejó Videla, a Miguel, Thierry, ya ves. Con Malvinas o sin Malvinas, gritó tu nombre por las esquinas. Tango de las madres notas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. Con Malvinas o sin Malvinas, con Malvinas o sin Malvinas, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvinas o sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas. Con Malvinas o sin Malvinas o sin Malvinas, grito tu nombre por las esquinas.